Hola chicos, bienvenidos. Esta es la primera clase de Geometría Analítica. Vamos al tema. Hoy vamos a trabajar con un tema súper importante que es el plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano se compone de dos líneas que se cruzan de forma perpendicular. La línea horizontal, que son las X, se le conoce también con el nombre de abscisas. Y la línea vertical, que son las Y, se les conoce con el nombre de ordenadas. Cuando nosotros tenemos una coordenada con un valor X1 y un valor Y1, esto hace que al cruzarse formen un pequeño punto en el cuadrante. A este pequeño punto se le conoce con el nombre de coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque al momento de trazar las líneas que unen a los puntos, se forma un rectángulo. De ahí el nombre de coordenadas rectangulares. Sabemos que este cuadrante, como su nombre lo dice, se divide en cuatro partes. De ahí el nombre de cuadrante y se nombra de la siguiente manera. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Observen que los nombres son empezando desde aquí y van en contra de las manecillas del reloj. Lo interesante que tenemos que saber es que en cada uno de estos cuadrantes hay signos que van predominando a cada coordenada. De este lado tenemos la parte positiva de X, aquí la positiva de Y y en esta parte tenemos la negativa de X y abajo la negativa de Y. De esta manera en cada uno de los cuadrantes existen ciertos signos que van a definir cómo son las coordenadas. En este caso, en el cuadrante 1, tanto la X como la Y tienen forma positiva. En el cuadrante 2 vemos que la X es negativa y la Y es positiva, por lo tanto sería uno negativo y uno positivo. En el cuadrante 3 vemos que ambos son negativos y en el cuadrante 4 la X es positiva y la Y negativa. De esta manera podemos identificar todos los cuadrantes y todas las coordenadas de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Porque bueno, en lo que viene, que son los ejercicios de calcular distancias entre dos puntos, es importante ubicar en qué coordenada está cada uno de estos puntos. Pero vamos a este tema. Entonces, si hablamos de la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. ¿Qué es esto? Bueno, si nosotros tenemos un plano como el que mostramos hace un momento, y en este plano tengo dos puntos, lo que yo quiero saber es cuánto hay del punto A al punto B. ¿Cómo medir cuánto hay de aquí hasta aquí? Para hacerlo, vamos a aplicar una fórmula que es la siguiente. La distancia del punto A al punto B se define como la raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Y se preguntarán, ¿qué es esto de X2, X1, Y2, Y1? Bueno, son las coordenadas de estos puntos. Este punto A tendría una coordenada X1, Y1, y este punto B tendría una coordenada X2, Y2. ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar qué puntos me den, yo, aplicando esta fórmula, puedo encontrar cuál es la distancia que separa a esas dos coordenadas en el plano cartesiano. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si me piden encontrar la distancia entre el punto 2,7 y el punto, digamos, menos 3,5? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les decía, necesito las coordenadas X y las coordenadas Y. Entonces, una forma rápida de hacerlo es, en el orden en que está, asignarle a este X1, Y1 y a este X2, Y2. Mucho ojo. Este X1, Y1, yo lo puedo poner también de este lado e invertirlos. No pasa nada. Lo que no puedo hacer es que este se llame X1 y este se llame Y2. Tiene que compartir el subíndice. Así que yo a este le puedo poner X2, Y2 y a este X1, Y1. Y al final va a dar la misma operación. O el mismo resultado. Pero, ¿por qué da lo mismo? Porque si observamos, esta diferencia está elevada al cuadrado. Y también esta. Y cuando yo elevo algo al cuadrado, siempre se vuelve positivo. Entonces, aunque yo ponga mal la resta y el signo me dé contrario, cuando se eleve al cuadrado, va a quedar positivo. Entonces, no importa cómo les acomode. Lo que sí importa es que el índice 1, 1 o 2, 2 se mantenga en el punto que corresponde. Es decir, no puedo mezclar X1, Y2 y X2, Y1. Eso haría que dé totalmente equivocado. Ahora, ya que ubiqué esto, ¿cómo funciona la fórmula? Pues muy simple. Lo que voy a hacer es sustituir. En este caso, tendría la distancia de AB. Sería la raíz cuadrada de X2. ¿Quién es X2? En este caso sería menos 3. Menos, me dice la fórmula, X1. ¿Quién es X1? Vale 2. Todo esto está elevado al cuadrado. Más, me dice la fórmula, Y2, que en este caso es 5, menos de fórmula. ¿Y quién es Y1? 7. Sustituyo el 7. Todo también está elevado al cuadrado. Y con su respectiva raíz cuadrada. Si hacemos las cuentas, hago menos 3 menos 2, me daría un total de menos 5, que también se mantiene su cuadrado. 5 menos 7 me daría menos 2. También con su cuadrado. Ya casi vamos a terminar. Elevo al cuadrado cada una de estas. Mucho cuidado, no se vayan con la finta de que como los dos tienen cuadrado, cancelo el cuadrado de la raíz. Eso no se puede hacer. Tengo que desarrollar. 5 al cuadrado sería un total de 25. Y 2 al cuadrado me da un total de 4. Hago la suma. 25 más 4 me daría 29. Y esta sería mi respuesta final. Recuerden que para el Hexani, bueno, tendríamos que verificar si se saca la raíz cuadrada. Sabemos que en el caso de Hexani 2 podemos usar calculadora. Entonces, es posible que no venga la raíz de 29, sino el resultado de la raíz de 29. En ese caso, si vemos que los resultados están en decimales, con mi calculadora, calculo la raíz de 29 y encuentro la respuesta correcta. ¿Sale? Esto es distancia entre dos puntos. Se calcula de una manera muy simple, como podemos ver aquí. Pero, ¿qué pasaría si todos son negativos? ¿Qué va a pasar con estos menos de la fórmula cuando todo sea negativo? Vamos a verlo con un ejemplo. Veámoslo con el ejemplo número 2. Voy a borrar este. Recuerda que, si tienes alguna duda, siempre puedes pausar el video y repetir el ejercicio anterior. Número 2. ¿Qué pasa si el punto fuera menos 4, menos 9 y el otro punto menos 1, menos 3? Observa, todos son negativos. Inicio de la misma manera. Le asigno nombres. Y ahora voy a sustituir en la fórmula. La distancia del punto A al punto B sería, según la fórmula, x2, que es menos 1, menos de fórmula, x1, que es menos 4. ¿Qué va a pasar con este menos 4 y este menos? Pues se van a multiplicar. Pero, para no revolvernos, voy a ponerlo entre paréntesis. Y ahorita regresamos a esta operación. Vemos que aquí va al cuadrado. Más y2, que en este caso es menos 3, menos de fórmula, y el valor de y1, que es menos 9. Observen que de igual manera estoy dejando todo expresado. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con esos negativos. Sería la distancia aquí, la raíz, y tendría menos 1. Y aquí tengo un menos y un menos. Se multiplican y menos por menos me da más 4. Todo elevado al cuadrado. Lo mismo estaría sucediendo en este lado. Se queda el menos 3, menos por menos, más el 9 y también su cuadrado. Ojo, aquí yo estoy poniendo todo por ser un ejercicio y mostrarles cómo funciona. En la práctica o ya cuando estemos trabajando de manera directa, puedo irme directamente aquí. Es decir, multiplicar de una vez y ya ponerle el signo correspondiente. Una vez que llegamos a esta parte, pues ya lo único que resta es hacer las operaciones. 4 menos 1 me daría un total de 3, con su cuadrado. 9 menos 3 me daría un total de 6, también con su cuadrado. Seguimos con las cuentas. 3 al cuadrado es 9. 6 al cuadrado es 36. 9 más 36 sería un total de 45. Y de esta manera hemos terminado un segundo ejercicio de distancia entre dos puntos. Como pueden observar, realmente no es tan complicado. Simplemente hay que aprendernos la fórmula. Eso sí, la fórmula tiene que ser de memoria para poder hacer todos los ejercicios. Pasemos al siguiente tema, que sería un punto medio. ¿Qué sucede cuando me dan dos coordenadas? Y quiero saber quién está ubicado justo en medio de la trayectoria que une a esos dos puntos. El tema entonces se llama punto medio. Realmente es bastante sencillito. Y como les decía, digamos que la parte teórica me dice esto. Si tengo una coordenada A y una coordenada B, desde luego hay una trayectoria que puede unir A con B. Y lo que estaría tratando de localizar es un punto, que vamos a llamarle punto medio, que justamente está a la mitad del recorrido entre A y B. Este punto medio por lo general se le denomina con coordenadas X, M, Y, M. La M es de punto medio. ¿Cómo funciona? Bueno, pues bastante simple. La teoría me dice que si tengo un punto A con coordenadas X, 1, Y, 1 y una segunda coordenada B con coordenadas X, 2, Y, 2. Me dice que el punto medio de coordenadas X, M, Y, M se define de la siguiente manera. Ahora, X, M lo calculo de la siguiente forma. Sumando X, 1 con X, 2 y partiéndolo a la mitad. Y, M haría lo mismo, solo que sumando las Y y partiéndolo a la mitad. Entonces como pueden ver, realmente en la práctica es simplemente tomar las coordenadas X y sacar su promedio y lo mismo con las coordenadas Y. Pero veámoslo con un ejemplo. ¿Qué pasa si me dan, por ejemplo, el punto 2, 7 y la coordenada menos 7, 3, por ejemplo? Recordemos que a este le llamo X, 1, Y, 1, a este X, 2, Y, 2 y lo único que hago es aplicar estas dos fórmulas. X, M debe ser X, 1, que en este caso es 2, más, mucho cuidado, observen que es positivo. Eso quiere decir que va a respetar el signo de la coordenada. Y, M sería lo mismo con Y, Y, 1, que en este caso es 7, sumándole Y, 2, que sería 3, también entre 2. Hacemos las cuentas. 2 menos 7 me da un total de menos 5 entre 2. Y aquí me daría 10 entre 2. Eso quiere decir, entonces, que X, M sería menos 5 medios, o si saco la mitad ya dividiendo con la calculadora, sería menos 2.5, ya tendría la coordenada X. Y la coordenada Y del punto medio sería 10 entre 2, que es 5. Eso quiere decir, entonces, que de estos dos que acabo de obtener, sabría que el punto medio tendría coordenadas X, M, que me dio menos 2.5, coma Y, M, que me dio 5. Y esta sería la respuesta final. Pero mucho ojo, chicos, en el ejercicio de los hexanes, a veces no me solicitan el punto completo. Me piden solo la coordenada X o solo la coordenada Y. Tengo que tener mucho cuidado para leer bien la pregunta y de ahí decir, bueno, si solo me piden X, M, calculo solo esto, no tiene caso que hágalo de aquí. Si solo me piden Y, M, solo hago esto, no tiene caso que hágalo de aquí. Y en el caso que me pidan la coordenada completa, pues bueno, ahora sí, calcularía los dos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que tendríamos que ver en el módulo 1 de geometría analítica. Espero que esto les sirva. Y recuerden que, posteriormente, tienen que resolver los ejercicios en su guía. Y una vez que los resuelvan, ver el video 2, donde tenemos los ejercicios resueltos de forma completa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!